El Euris Montero, bueno, ¿qué tal vestido de amarillo y en el City Field? ¿No se siente como raro todo esto para ti, todos estos cambios? Bueno, en realidad es un cambio nuevo para mí, tú sabes. Y, no, al final estamos contentos ya que estamos uno de los mejores equipos de allá de la Dominicana y bien infeliz por la oportunidad y todo eso. ¿Cómo tomaste ese cambio después de que, bueno, básicamente tú venías siendo una cosecha de las Estrellas Orientales también, firmado también desde muy joven, pero ¿cómo tomaste tú ese, cómo se toma ese cambio? Bueno, en realidad tú sabes que nosotros como peloteros decimos que es un negocio, ¿me entiendes? Y a donde sea que nosotros nos necesiten, ahí nosotros vamos a estar. So, ahí estamos. Es para bien, es para bien porque, bueno, obviamente Las Estrellas es una gran organización, pero bueno, Las Águilas Ibaeñas tienen una gran tradición. ¿Ya te empapaste de lo que significa ser un aguilucho? Bueno, estamos cogiendo eso. En realidad nunca he estado, por así decirlo, con Las Águilas, pero ayer fue mi primer juego y me sentí bien con el equipo y nada, seguí tratando de dar lo mejor para que el equipo pueda mejorar. Ok, ¿y cómo está el odiómetro o el cuerdómetro contra el ISEE? Un buen, bueno, o sea, ganar, ganar el ISEE. O sea, no se ha sentido, no has sentido todavía eso de que contra estos es distinto que contra los demás. Bueno, en realidad tú has ganado de sentido porque no he jugado contra ningún otro equipo. Ayer fue mi primer juego aquí contra el ISEE y bueno, nada, me he sentido esa adrenalina con ellos. Mira, tú conoces bien este parque, City Field, ya tú has estado aquí, tú eres ya una de las figuras del equipo de los Rockies de Colorado. Colorado, ¿qué se siente jugar aquí, pero en un ambiente de liga invernal? ¿Cómo se sintió ese partido ayer? Bueno, en realidad se sintió bien, ya que aquí había mucha gente dominicana que no pueden asistir, por ejemplo, allá a Dominicana a ver esos partidos y jugar aquí, que ellos lo vean y que puedan disfrutar de esos juegos sin estar en su país. En realidad se siente muy bien eso. Pero esto es histórico, nunca habías escuchado en un juego de grandes ligas tanta bulla y tanta vaina, ¿verdad? En realidad no. Nunca había escuchado eso, sí. Sí, y en el Clubhouse, ¿tampoco está como que relajado? Esto está como que relajado, esto no tiene las reglas de grandes ligas, que mira, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Aquí ustedes están de su cuenta. Bueno, aquí estamos, tú sabes, disfrutando y aprovechando el momento, como dicen. ¿Y cuáles son las expectativas para esta temporada? ¿Qué vienes a... cuál es tu plan de trabajo con el equipo de las Águilas y Baeñas de cara a la próxima temporada con los Rockies? Bueno, en realidad ya vengo a trabajar en todo, tú sabes, a mejorar en el bateo, a ser más consistente y tratar de ayudar al equipo a ganar, a tener buenos resultados para cuando llegue a Estados Unidos poder estar en tiempo y ready para poder hacer un buen trabajo ya. Y el ambiente de este equipo adentro, después de que tú entraste de este equipo que tiene ocho derrotas al hilo y esto está el rancho ardiendo, esta gente está el rancho ardiendo y la gente en las tribunas está de que quieren aquí cortarle la cabeza a todo el mundo y aquí viene Tony Peña como que, bueno, ya va, espérate, que aquí viene el Euris, ¿no te sientes como esa responsabilidad, esa presión? Bueno, en realidad yo trato de como que aprovechar el momento, disfrutarme el juego para que las cosas puedan salir y ¿qué te digo? Tratar de ganar, ayudar al equipo a que pueda mejorar, o sea, cambiar la vibra para que podamos tener un buen resultado en el terreno. Mira, te regalo el micrófono y ahora ahí te lo dejo para que tú le des un mensaje de bienvenida a los fanáticos de las Águilas y Baeñas. Bueno, le digo que sigan, que sigan, que el equipo va a mejorar, nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el equipo pueda ser mejor cada día. Ese es el mensaje, ¿qué esperan de ti los fanáticos? Tú tienes que decir, mira, los fanáticos esperan de mí, que yo voy a pegar 12 honrones esta temporada. No, yo le aseguro a ellos que yo voy a dar 100% todos los días para que el equipo pueda ganar, eso sí se lo puedo asegurar. ¿Y estadísticas, nada, 12? Estamos positivos y ahí es el equipo a ganar. El Eury Montero, señores, aquí con nosotros en el canal de YouTube del Club 1111 Diamante 23.